El Congreso Nacional reformó dos decretos que obligan a los emisores de tarjeta de crédito o débito a retener el 100% de impuestos sobre venta, que equivale al 15% del total de la compra en los comercios. Sin embargo, con la nueva disposición aprobada por el Congreso Nacional, los emisores u operadores o concesionarios de tarjetas de crédito o débito deben aplicar de manera automática la retención del 10% sobre el monto total del impuesto sobre ventas, que sea discriminado en las transacciones de bienes y servicios, es decir, cuando en la factura aparece el impuesto y el valor del artículo. En este sentido, el valor restante debe ser resembolsado a sus afiliados y el agente retenedor debe emitir los comprobantes de retención correspondientes a los afiliados para que éstos puedan respaldar el derecho al crédito que servirá de base en la liquidación del impuesto sobre venta a declarar y enterar. Mientras que si no hay discriminación, deben retener y enterar al fisco el 15% de manera automática sobre el monto total de la compra. Para HCH Noticias, les informó Carolina Lanza.